Hoy en la moda grupera, pues les tengo una sorpresota, porque fue mi curvy, obviamente inspirada en Paquita la del Barrio, armar un look divino, un look barato, un look creativo. Accesible, digamos, al presupuesto de todos. Está súper bonito, así que no se lo pueden perder. Qué chulada, familia, y más adelante no se pueden perder una historia que debe contarse de nuestra reina Paquita la del Barrio, que le mandamos un abrazo, está cumpliendo años, y esperamos que se nos está pasando de lo mejor aquí viendo Corazón Grupero. Sí, la verdad es que la historia tiene de todo su historia, por dónde ha pasado todo lo que vivió para convertirse en una de las figuras más representativas del regional, nuestra querida Paquita. Pero eso al volver de corte, ya venimos a Corazón Grupero. ¡Venga!